Hola chicos, chicas, bueno, 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 tan solo cinco días, cinco días para una de las dos pruebas reinas de la World Trade, la Transgran Canaria, ahí estará Thor, el hijo de Odín, dispuesto a dar guerra, pero, pero, ¿qué ha pasado? Que me he puesto a hacer los planning, perfiles, avituallamientos y de repente he visto una página que ponía listado de inscritos, he leído y me ha entrado el tembleque de piernas, sí, me ha entrado el llamado miedo escénico, miedo a la convención, porque he visto que hay un nivelón terrible, hay 100 tíos considerados élite con más 350 puntos y tra, hay un montón de mujeres guerreras dispuestas a dar caña, y claro, ¿qué pasa? Que tú has entrenado a tope, no crees que has hecho las cosas bien, pero tengo ese gusanillo interior, cuando se acerca la cita, cuando ya está muy próxima, cuando estás a punto de salir, que dices, ostras, ¿habré echado todo bien? ¿Habré entrenado todo lo que tenía que entrenar? ¿Será suficiente? Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos que recorrer a esos recursos, esos mecanismos internos en nuestra cabeza, días de nuestra experiencia, saber que antes lo hemos conseguido, saber que podemos no dejarnos asustar por esos nombres famosos, ¿por qué? Porque yo siempre pienso, correr contra tantos tíos y chicas buenas, es un regalo, ¿por qué? Porque muchos van a fallecer, precisamente debido a la feroz competencia, entonces es una oportunidad única que tenemos de doblegar a gente que está muy por encima nuestra, nunca queda mal ganar a uno de estos, un nombre importante, es decir, pues cogí, atirarí, y le pasa y estaba reventado, ¿eh? Eso es, se ha arriesgado y nosotros no, ¿vale? Miedo no, hay que tener confianza, si tú has hecho los deberes, el examen saldrá bien, puede ser de súper rota o no, pero tiene que salir bien, y entonces, ¿qué hay que hacer? No cebarse, siempre seguro la, como llamamos aquí, amarrate, guardar, 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 y luego ya veremos cómo van las cosas, ¿miedo? Sí, ¿por qué? Porque el miedo es lo que te hace sentirte vivo, es el que te hace tener precaución, pánico, nunca, que es el que te hace perder los papeles, ¿vale, tíos? Bueno, pues entrando en mi última tiradita, ah, un secreto, va a llover en la trasgrancanera y nadie lo sabe, y eso a los escandinavos nos beneficia, que se fastidien. Mientras la noche se me echa encima, sigo pensando en mis motivaciones, ¿qué me empuja en esto? La confianza en lo mismo, el afán de superación. Lógicamente, tienes que tener miedo, porque en este caso son 130 kilómetros, y si fuese sencillo, no supondría un reto, pero detrás tuyo, detrás tuyo, si preguntas a la gente a tu alrededor, hay mucha gente que confía en ti, que están seguros de que lo vas a hacer, entonces, repítetelo, interiorízalo, di, confío en mí, confío en mí, yo puedo, he trabajado, he entrenado. ¿Sabes, tío? Que saldrá, saldrá, y alguna vez caerás, pero lo vas a hacer, esa situación que tendrás, será increíble. ¿Quién de tus amigos, eh, de esa gente que te ha salido tuyo, no siente envidia de ti, no se cambiaría por ti mismo, diría, yo quiero hacer lo que haces tú, y nosotros estamos con nuestros amigos y nuestras debilidades, cuando no tiene por qué ser así, eh, hostia, toca ser un cuestion, no tiene por qué ser así, tenemos que confiar y disfrutar con lo que hemos preparado, y seguro que nos sale bien. Terrible. Continuo. Bueno, y ya sabéis. Que en este tipo de carreras, el índice de abandono, pues es grande, ¿no? Lo he experimentado en mis propias carnes. Vale, una vez, pero ¿sabéis qué? Digo, cuando preparáis algo muy complicado, muy difícil, y lo lográis, evidentemente la satisfacción es terrible por todo el trabajo que has hecho, ¿no? Pero cuando tú intentas hacer algo muy difícil, y fallas, y caes, y lo vuelves a intentarlo, y vuelves a fallar, y lo vuelves a intentar, y lo consigues, esa sensación de triunfo sobre algo que te ha derrotado varias veces, es increíble, ¿entendéis? Porque realmente, aquí no hay losers, aquí nadie pierde, no todos somos soñadores, gente que realmente está viva, y mientras mantengamos esa actitud, seguiremos vivos, y ya estarán realmente jóvenes. Me han dicho mil veces, no hables cuesta arriba, pero no puedo, me ha venido la inspiración. Bueno, yo, yo no soy muy fan de esas frases, no tienes imposible, si quieres puedes, porque evidentemente hay cosas en la vida que no vamos a lograr, ¿no? Pero sí, sí que el fondo es que básicamente, cuando hablamos de límites, el límite es como el horizonte. Está ahí, lo tienes delante, y nunca, nunca lo alcanzas, ¿entendéis? Eso es que siempre hay algo más que se puede hacer, o se puede entrenar un poco más, o se puede entrenar mejor, o se puede cuidar una dieta, o se puede sufrir un poco más, ¿vale? No nos hará ser campeones del mundo, pero nos hará vencernos, nos hará conseguir nuestros fines. Bueno, chicos, y otra forma de buscar nuestra motivación, de sentirnos aún frente a esas grandes retos y pruebas que tenemos, es cumplir una serie de returas, cada uno tenemos nuestros rituales. Y ahora mismo, he subido a cima de Arlides, ¿sí? Aquí, es una descanza de río, que era el montañero más fuerte del mundo. Cuando nosotros seamos tres enanos, y cuando íbamos por el Pirineo, íbamos a un superhombre, íbamos a un mochilón cargado, unas piernas terribles, podía subir cualquier montaña, y a todo tipo de ritmo. Entonces, a mí me gusta, antes de una carrera, venir aquí, dejarme abrazar, a lo mejor la brisa, la montaña que me susurre al oído. Bueno, lo que me gusta es estar un par de minutos aquí, mirar a mi alrededor, porque tengo un 360 espectacular, y luego, pues tengo un cajo, y decir, deberes hechos, no hay solo para que tengas suerte. No, siempre lo hemos dicho, justicia para los que seamos preciosos, eso es un par de minutos. Venga, tíos, adiós.